Aclimatación en el Cerro Mahoma, 4.050 metros sobre el nivel del mar. Bueno amigo Pulido, ¿qué se siente estar aquí como embajador de Contrasfomeque en el Cocuy? No, pues orgulloso de prestarles el servicio, que la empresa haya prestado el vehículo para venir hasta acá y contento de poderlos transportar y venir a conocer todos y pues también una experiencia nueva para mí por acá. Cordial saludo a internautas de Ondas de Mortiñal, les queremos compartir esta alegría que estamos viviendo las 26 personas que estamos ahora aquí en el Cocuy. Lo hemos logrado, pero no solos, lo hemos logrado con la ayuda de muchos, adiós, de muchos, 710 personas nos han apoyado y podemos decir que también los hemos traído acá en nuestros corazones porque gracias a ustedes hemos logrado este sueño comunitario de conocer una montaña nevada y en esta oportunidad la sierra nevada del Cocuy. Es un paisaje increíble. Ya más adelante los niños nos darán sus impresiones. Con mucho amor en el corazón para todos los que nos apoyaron para que pudiéramos venir una experiencia absolutamente maravillosa, unos paisajes más allá de los paisajes una fuerza de la montaña hermosa que nos estaba esperando y tuvimos que prepararnos tres años para estar acá eso es lo más maravilloso también que ella nos puso el tiempo y no lo sabíamos ella nos puso el tiempo y se llegó el momento entonces aquí estamos montaña, aquí estamos para recibir toda esta energía para transformarnos, para ser mejores seres humanos gracias a todos, gracias a los que creyeron y a todos los que lo hicieron posible. Hola Nubia, te estamos entrevistando a través de Ondas de Mortiñal, cordial saludo Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias, muchas gracias por recibirnos Bienvenidos a Cerro Mahoma, la madre de las comunicaciones en Colombia Hemos visto que has tomado fotos hoy bastantes como si nunca hubieses venido, pero tú has venido miles de veces Sí, desde, afortunadamente he tenido el privilegio de visitar este cerro desde mi niñez entonces soy de la región y he venido prácticamente ya unos 30 años visitando el cerro entonces, pero cada vez lo encuentro uno diferente ¿Qué es lo que más te gusta de venir? Admirar el paisaje y todo lo que nos regala la madre de la naturaleza ese atardecer nunca lo habíamos visto, de verdad entonces es un privilegio poder estar aquí a esta hora aquí visitando el Cerro Mahoma La montaña nos recibe a esta colonia de Mortiñal, bueno y de Fómeque con esta maravillosa tarde Estamos viendo entre la nube al Cerro San Pablín que está a 5200 ¿Listos? ¿Hablamos un momentico? El estar aquí les haya traído una experiencia más a sus vidas que conozcan el paisaje que tenemos en estos lados, en el municipio del Cocuy Ojalá que esta aclimatación nos sirva y nos demuestre para mañana a ver cómo vamos a estar ¿Listo? Si podemos manejar la altura a la que vamos a llegar ¿Listo? Entonces, bienvenidos y de verdad espero se disfruten y se queden en el corazón estas nuevas experiencias que nos traen estas caminadas Lo más poderoso que nosotros como seres humanos tenemos es la mente Si nuestra mente la programamos a llegar y a proponernos los objetivos que nosotros nos tracemos lo vamos a lograr Siempre tengamos nuestra mente positiva Yo puedo, yo puedo, yo puedo Así vaya súper cansado No Cuando lleguemos allí, después de bajarnos del carro cada uno hable consigo mismo y ponga sus buenas intenciones el permiso la oración que cada uno guste para que también la energía espiritual nos acompañe en ese caminar Estamos en otra dimensión Sí Su vida de la montaña es como lo encuentro con uno y su cuerpo y su espíritu y su mente Estamos expectantes a ver cómo estamos Y recordando a Ingrid Ah, sí El espíritu de ella está viajando con nosotros Pues mi sueño desde chiquita cada vez que yo salía por los potreros veía esas montañas, veía esas nubes Yo me preguntaba, ¿será que algún día puedo llegar y sentirme arriba de las nubes? Y pues hoy se siente esa sensación Se siente que uno está arriba de esas nubes Se siente muy lindo Es un sueño cumplido Sueño cumplido para Angélica Estamos arriba de las nubes Ondas de Mortiñal